Toros, caballos, toreros y minotauros son el tema de una nueva exposición del pintor Pablo Picasso que refleja su gran pasión por la fiesta brava. La Galería Gagosian de Londres explora la relación simbólica entre las corridas de toros y las composiciones mitológicas en la obra de Picasso. La muestra incluye un retrato clásico del primer hijo que Picasso tuvo con su esposa Olga Kokloba y que según el curador y amigo de Picasso, John Richardson, era uno de los predilectos de Olga. El retrato de su primogénito vestido de torero está flanqueado por dos cuadros surrealistas taurinos producidos casi 50 años después, en 1970. La muestra Picasso, Minotauros y Matadores, incluye 120 trabajos que datan de entre 1889 a 1971. El gran pintor modernista del siglo XX era aficionado a la fiesta brava como se puede ver en un video de la exposición. Por ello, se puede explicar que toreros, picadores, caballos y toros sean imágenes recurrentes a lo largo de su obra. La exposición realizada en coordinación con el nieto de Picasso, Bernard Ruiz Picasso, presenta algunos de los primeros dibujos del pintor que nació en Málaga, España, en 1881. Las pinturas, dibujos, esculturas, grabados y cerámicas celebran la fuerte influencia del arte taurino en la obra del pintor. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.